Ay, señores, la cosa está a color de hormiga brava. Fíjense que el día de hoy se espera que un juez decida la medida de coerción a Daniel Hernández, que es mejor conocido como Tekashi. Recordemos que el rapero lleva 10 días preso y justo en estos momentos están en la corte, donde el Ministerio Público está solicitando tres meses de prisión preventiva. ¿Qué les parece? Bueno, ya veremos lo que sucede. Nos vemos en los próximos días.